Música Bueno, buenas tardes y gracias a los distintos medios de comunicación que han acudido a atender esta llamada del Partido Popular de Almonte. En primer lugar, Matías y yo vamos a dar una valoración de los resultados electorales de los pasados días. Este resultado es una situación complicada para este partido y más aún como presidente y máximo responsable de las siglas en el Partido Popular de Almonte. Bueno, Matías fue nombrado por mí y refrendado por la ejecutiva local, dando su visto bueno la provincial del Partido Popular. Con Matías quisimos mandar un mensaje de humildad, honradez, trabajador, etcétera, etcétera, del cual nuestro electorado no captó el mensaje o no supimos transmitirlo. Bien, la situación es complicada, somos conscientes de la situación, porque pasamos a ser la tercera fuerza en el Ayuntamiento de Almonte de pasar de ocho concejales a tres concejales, perdiendo un número notable de votos. Es una situación complicada y difícil de digerir, pero la política es así y hay que asumir responsabilidades políticas. Yo, por mi parte, voy a poner mi cargo a disposición del Comité Ejecutivo Local para que valore mi continuidad al frente del Partido Popular de Almonte. Me siento obligado en tomar esta decisión por cuestiones de principio. Estos resultados no son buenos ni para este partido y lo que toca ahora mismo es rearmarse y seguir luchando por nuestro pueblo. La verdad es que, como he comentado antes, es una situación difícil de digerir, porque lo que son los resultados electorales ha sido una… Yo solo se llama un comentario, es una catombe, porque son muchísimos votos los que hemos perdido y estamos aquí, en principio, para darle una explicación al pueblo, a nuestro electorado y a los que nos han votado. Es cierto que este año, en estas elecciones, el número de abstenciones que hemos tenido ha sido importante, del cual entendemos, creemos que ha sido parte de la situación de la pérdida de votos. Hasta aquí os puedo contar y voy a pasar la palabra a mi compañero Matías para que os cuente, bajo su punto de vista, la situación. Bien, pues, como ha comentado mi presidente, José Antonio Faraco, la situación es una situación complicada. Yo acepto su decisión, aunque yo no la comparta. Es cierto que hemos perdido una gran cantidad de votos. Hemos, personalmente, y hablo como candidato, creo que he llegado en un momento muy complicado al partido, o sea, el Partido Popular local. Una vez que José Antonio Faraco entra a la presidencia de este partido, eran momentos muy complicados, momentos en los que teníamos que levantar un Partido Popular, que hacía frente a bastantes dimisiones, unas dimisiones en grupos que afectaron muchísimo al Partido Popular. Como digo, no comparto la decisión de José Antonio Faraco. Creo que en los momentos en los que estamos no cabe la dimisión. Sí que es verdad que tenemos que trabajar, ahora más que nunca, tenemos que trabajar por un Partido Popular que está débil, que está débil, tenemos que seguir trabajando por este partido y por Almonte, y en estos cuatro años, por supuesto, buscar soluciones para que esto no vuelva a ocurrir. Pero creo que el momento, en el momento en el que estamos ahora mismo, sería trabajar por este partido. Como digo, y como bien ha dicho mi presidente, yo subí al carro de esta candidatura en octubre. Fueron, sobre todo José Antonio Faraco y mi secretario Manuel Ángel Fernández, los que estuvieron apoyándome en esa difícil decisión, acepté. Hemos concurrido a unas elecciones muy atípicas, en las que se presentaban siete partidos, concretamente en Almonte. El Partido Popular está débil no solo en Almonte, sino también en España. Hemos tenido unos resultados malos, lo tenemos que decir así. Han sido 1.403 votos, 1.403 personas que han confiado en este nuevo equipo, como digo, un equipo totalmente renovado. Me debo a ello y, de momento, voy a coger mi acta de concejal y voy a luchar estos cuatro años por los que eran mis principios. Y, bueno, pues voy a seguir luchando por lo que creo y porque creo que se lo debo tanto a mi equipo como a estos 1.400 votos que hemos conseguido aquí en Almonte. A ver, si tenéis alguna pregunta. En Almonte, por ejemplo, ha tenido casi 1.900 votos, en las locales 1.400. ¿Qué lejura hacen, por ejemplo, de ese resultado? Sí, bueno, pues como digo, en Almonte se presentaban siete partidos. Uno de ellos se ha presentado, que realmente ha sido el que ha ganado las elecciones, un partido que se presenta como independiente. Pero no podemos olvidar que la persona que encabeza ha sido una persona que ya ha estado al frente del Partido Socialista aquí en Almonte y que siempre ha tenido mucho apoyo por parte de los almonteños. Vamos a preguntar también por la política de pactos. ¿Reconocen negociaciones con otras formaciones políticas, con Ilusiona, con PSOE, con Mesa de Convergencia? ¿Qué podrías decirlo en ese sentido? Sí, pues nosotros, como bien hemos dicho en otras ocasiones, nosotros estamos abiertos a reunirnos con todos los partidos y en ese momento es en el que estamos. Estamos en negociaciones. Aún no hay nada cerrado. No podemos hacer caso a los bulos que salen a través de las redes sociales. Y, como digo, estamos en negociaciones y no hay nada cerrado aún. ¿Qué valoración hacen de la propuesta de Mesa de Convergencia, que sí es pública? Supongo que te refieres al Gobierno. Bueno, pues eso es algo que estamos en ello, estamos trabajándolo. Es una opción, por supuesto, serán más agradables para uno o más agradables para otro, pero sí que es verdad que es una situación complicada, una situación difícil. Volviendo otra vez a la situación del partido a raíz de los votos obtenidos, insistir quizá en por qué creen que ha tenido un resultado como el que ha tenido, 1.400 votos creo que han entrado en los cálculos de la formación en ningún caso. El presidente ha hablado de poner su cargo de imposición del partido. Bueno, en ese sentido que se ha hablado ya en el seno de la formación. ¿Cómo que ha tenido tiempo? No sé más de saber cuál puede ser la decisión. Bueno, la situación, ya estaba comentándolo antes, la situación en visita de los resultados, como os estaba contando, hemos querido transmitir a la opinión pública un mensaje con Matías, que nuestro electorado nos ha captado, o bien ha migrado esos votos a otras formaciones. Y, por supuesto, lo que es la abstención, si nos ha afectado y bastante. Preguntando de nuevo sobre futuros gobiernos, ¿ha habido, voy a insistir en el tema de ilusión, ¿ha habido contactos con ilusión? ¿Cómo se ha contemplado la posibilidad de gobernar con ilusión? Contactos hemos tenido con todos los partidos, porque si nos define el Partido Popular, somos un partido que vamos a estar siempre en contacto con todas las formaciones para intentar, por supuesto, de llevar a buen puerto lo que es el monte para que sea lo mejor del monte. En principio, estamos en negociaciones, estamos hablando con todos y vamos a ver lo que, al día 15, estas negociaciones, estas situaciones, a ver a lo que nos depara. En principio, estamos en contacto y lo mismo que podemos hacer. Como lo tenemos cerquita el día sábado, ¿se plantea que, por ejemplo, ilusión a la comisión en minoría o todavía está abierta la posibilidad de ceder, por ejemplo, un apoyo para que…? Sí, bueno, la situación está clara. En principio, el Partido Popular está en oposición y, con este caso ilusiona, pues, serían los más votados que siempre hubiesen. A día de hoy, la situación es así. Y el Partido Popular estaría en oposición a día de hoy. ¿De votar por…? No, no, claro, la situación ahora mismo, como estamos en negociaciones, que el Partido Popular está en oposición. Estamos en contacto y, como todavía no hemos llegado a ningún puerto todavía, pues… No, 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 no estoy preguntando por un futuro más joven, no estoy preguntando por cuál no sé, que yo creo que la pregunta del Pepe, por cuál va a ser el sentido del voto en el enero y en el enero. Si el Partido Popular en algún momento se plantea votar en la primera votación, o apoyar a la cantidad de una votada, y será hasta el enero se puede. En la primera votación, evidentemente, yo voy a presentar la candidatura y nuestro voto va a ser para el Partido Popular, evidentemente. ¿Eso quiere decir que se descarta ya a posiciones de acuerdo con el Partido Popular? De momento, como bien está diciendo Farako, hasta el momento, esta es la situación que tenemos. Estamos en negociaciones, pero hasta el momento el Partido Popular va a estar en la oposición presentando mi candidatura y votándonos a nosotros. Como te comento, seguimos en negociaciones. Gracias.